Y a diferencia de Fitch, Moody's considera que la máxima nota de solvencia AAA de la deuda de Estados Unidos no corre peligro a corto plazo, incluso si las autoridades de la mayor economía mundial no llegan a un acuerdo para elevar el techo de la deuda. La calificadora indicó que el rating del país se apoya en una economía dinámica y competitiva, el papel único que desempeña el dólar en los mercados financieros, así como sobre el mercado de bonos más líquidos, características que permiten a Estados Unidos asumir una mayor carga de deuda de otros países. Recordemos que ayer Fitch Ratings precisamente dijo que si Estados Unidos no lograba elevar su techo de deuda pues pondría en riesgo su calificación.